¡Que se escuche! ¡Más fuerte que no se escucha! Vámonos con una bachatita que dice por ahí ¡Suéltela, dientes! ¡Vamos a bailar! El amor es la palabra Y que allá se vive Es el fruto de la tierra Bueno y sin fin Es decirle al hermano Pobre solo no estás No dejes que pase tu tiempo sin mar El amor es nuestro canto A la vida que se da Y que espero un amanecer Es la verdad Y que espero un amanecer Es la verdad El amor es un regalo Eterno que nos da Dios Es el tener el corazón Abierto y es perdón Es la fe y la esperanza Cierta de más allá No dejes que pase tu tiempo sin mar ¿Qué dice la iglesia católica? Y ahora se le toca que se escucha hasta el cielo ¡Más fuerte! El amor es tu camino El amor es tu camino Largo y sin final Es la luz que se escucha hasta el cielo Es la luz que brinda Jesús Es la luz que brinda Jesús Y que espero un amanecer Y que espero un amanecer Es la verdad Y que espero un amanecer Es la verdad Y ahora se le toca que se escucha hasta el cielo Y esas palmas Esa palabra que se escuche es para Cristo, que vive.